¡Ya no, Mati! ¡Cuéntamelo todo! ¿Cómo se puede ver? ¿Por qué? Esas piernas, esos glúteos, esos abdominales, esa boca. ¿Cómo? Impresionante. Tenemos la imagen de Thalía con ese derriero, esa colita perfecta. Y tenemos los secretos de Ariadna Zodi, porque ese es el nombre real. ¿No se llama Thalía? No, no. Mira, yo no se llama Thalía. A toda la imagen ya. Ariadna Thalía Zodi, y ella se pone el nombre de Thalía como nombre artístico. Bueno, aparte tiene una marca muy reconocida a nivel internacional, donde hace ropa no solamente para las mujeres muy delgadas, talla 36, 38, sino que también hace diseños maravillosos para grandes. Ariadna Zodi, ¿qué vamos a hacer? Ricky Martin nunca le gustaban las mujeres, Michael Jackson nunca fue blanco. Thalía nunca se llamaba Thalía. Oh my God, oye. ¿Y 10 horas sin costillas? ¿Y que decían que se haya sacado las cosas? Sí, respecto a eso, ella dijo que era absolutamente genético, pero sí compartió algunos secretos de belleza que les voy a entregar ahora. Nati, una pregunta. Antes que partas con tus secretos de belleza, porque a mí me preguntan, ¿cómo puedo estar así, como ella? Y yo le digo, Thalía, bueno que se... Es que el sitio solamente vaya a la atención, entre comillas. Bueno, lo que ella costó era con respecto a su rutina deportiva, de maquillaje y esas cosas. Por ejemplo, ella dijo que la solución para tener ese potito perfecto, ¿sabes cuál es? Como el mío. Operárselo. A ver, a ver, Michael, ¿cuál tiene esas cositas? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué tocada? No, sube las escaleras. La solución perfecta es algo muy simple, hacer muchas escaleras y también dice que sale a correr por el parque con su entrenador privado, que le encanta. Y también, por ejemplo, da secretos con respecto a su rutina de belleza. Dice que nunca, pero nunca, aunque sea el carrete máximo, llega a su casa en la noche a la hora que sea, ella se duerme con el maquillaje, ella se desmaquilla todos los días porque si no, tus poros se tapan y la piel se pone fea, no, no, no. Pero igual día no hay pura lechiquita. Ella dice que, de hecho, no realiza ninguna dieta. ¿No? No, no, ella dice que, por ejemplo, come saludable y te da con gusto el fin de semana. De hecho, de repente, yo le sapeo el Instagram a Thalía, yo como que le sapeo a varios famosos, a ustedes también, ¿ah? ¿En serio? Y Thalía se manda una pasada. Sí, oye. Se come una fritanga, yo he estado en la acción. Oye, de hecho, hace poco nomás, hace bien poquito, a ella la estaban molestando por un vestido con el que llegó a un evento, a una alfombra roja, porque ella va como a todas las alfombras rojas así de cosas internacionales y es bien famoso igual en Estados Unidos. Entonces, como que la estaban molestando porque estaba gorda. Yo como, sí, te lo juro por lo que tú más quieras, por eso me encanta esta fotografía, porque también es así como a Rihanna, que también se le está molestando un poco por su cambio de forma. Como que en el fondo, es como que de repente uno se puede poner también un vestido que no le sea tan favorable que otros. Tiene una mala pose también, pues. Yo no soy así como se me ve, esto es una mala pose nada más. Yo no soy así, no, es falsa. Que hay cosas claramente que no te hacen justicia, hay, no sé, ropa, poses también. La vida no te hace justicia, la vida. La tele engorda 15 kilos. Por lo menos. Oye, 15 kilos, decían que eran 6 y yo lo he comprobado son 15. Son muchos más que todos. Oye, y no solamente eso, sino que hay varios medios de comunicación que publican que Talía sería abuelita, porque la hija de Toni Motola, su pareja desde hace 17 años, fue madre. Sara, una de las hijas de Toni, así que sería como también como media abuelita. Bueno, Toni Motola, recordemos que es un gran empresario también, fue pareja de Mariah Carey, fue pareja de ella, y no tuvo hijos con Mariah y ahora tiene dos hijos con Talía, Ariadna Soddy. Dicen que Toni Motola ya cobró el bono Marzo, que estaría contento. Está esperando el bono del papel higiénico. Oye, está preocupado. ¿Quién es Toni Motola, el marido de Talía? Es Toni, ¿no? Es un dueño de una discográfica, es dueño de una discográfica de donde ella pertenecía, de hecho. Es Universal, ¿no? Es Universal, sí, es Universal, y él es dueño de eso. Entonces, Talía pertenecía a Universal, obviamente. Ay, no había conflicto interés, yo creo. Ah, no para nada. Oye, y con respecto a los secretos de Talía, también hay otras cositas que me gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo decía el tema del factor solar. Todos decían, oye, pero como Talía tiene esa piel, tiene 45 años y está guapísima, estupenda, y compartió que, por ejemplo, ella siempre usa factor solar, que jamás se expone al sol si no se cuida su piel. Y también, con respecto a las brochas, le dijo que las brochas de maquillaje se contaminaban. No, las brochas de maquillaje se contaminaban muy fácilmente, entonces ella se preocupaba. ¿Cómo duerme Talía? Por lo menos una vez a la semana de limpiar sus brochas. ¿Cómo se lavan las brochas de maquillaje con alcohol o con jabón o con champú? ¿O con agua? No, ¿sabes lo que pasa? Que depende de la brocha de maquillaje, porque hay brochas que son plásticas, hay otras que son de distintos tipos de pelo, pero, por ejemplo, venden en los distintos como beauty store o salones de belleza un jaboncito que es especial para las brochas. ¿En serio? Que, de hecho, no se aplica directamente a la brocha. Se pone como en una, no sé, puede ser un algodón o en un confort, un papel. ¿Vencen las brochas, Nati? Sí, vencen las brochas, se contaminan, tienen bacterias, hay que limpiarla. ¿Vos qué sabés? Es cierto que las mises y varias artistas, así a nivel de Talía, duermen con el aire acondicionado bien fuerte porque dicen que para la piel hace muy bien en la noche después de sacarse maquillaje. ¿En serio? Pero la sinusitis que te viene es bueno, pero es difícil. Claro, me voy a complicar. Porque yo soy... Queda ahí estirada, pero con cistitis. Claro, pero te doy caso lo que dice la Clau, que el tema del frío, obviamente, que hace que la piel se ponga más urgente. Claro, hay unos baños que uno, por ejemplo, te metes primero al sauna y después te pones hielo. Hay como varias terapias que tienen que ver con eso, pero, por ejemplo, he escuchado también que hay personas que para donde se ponen oxígeno. No sé, decían que Madona... Todos ponemos con oxígeno, Nati, si no, no podríamos vivir. Dios mío, adicional. Dios mío, Nati. Más oxígeno es normal. Lo que pasa, Rolta, hay unas mascarillas de oxígeno. Hay unas mascarillas de oxígeno. Después por eso nos alegan, pues.